¿Tus ventas dependen de que las personas visiten un inmueble y la pandemia no te deja? En este shot tengo para ti algunos consejos para crear recorridos virtuales éxitos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido de cultura comercial. Ya sea que tienes un negocio presencial, como lo es un restaurante, un teatro o una galería de arte, o si lo que vendes o rentas son inmuebles, ya sabes que las imágenes del lugar son vitales en tu estrategia de negocio. Entonces, cuando estés creando tus propios recorridos con fotos, asigna puntos de referencia en cada habitación y utilízalos en tu secuencia de imágenes. Por ejemplo, la primera foto debería de ser del exterior, en este caso tomamos como referencia la puerta. En la siguiente foto, que es la primera fotografía interior, nos aseguramos de que se vea el otro lado de la puerta y agregamos otra referencia, como la que se ve al fondo, esa sala que estamos viendo por allá. En la tercera fotografía, nos vamos a ir al otro lado del cuarto y nos vamos a asegurar de que se vea esa sala. Toma en cuenta que las fotos fueron tomadas de afuera hacia adentro, ya que si las tomas del centro hacia afuera, el mueble parecerá mucho más grande de lo que me traes. Y la verdad es que puede generar falsas expectativas y nadie quiere falsas expectativas en un cliente o prospecto, porque eso nos puede hacer perder una venta. Punto número 2. Otra forma de crear estos recorridos virtuales es como la opción que ofrece la Street View de Google Maps. Para esto, ¿sabías que puedes crear tus propios recorridos virtuales? Esto sirve para establecimientos muy grandes como museos, galerías o parques. Tienes dos formas de hacerlo, ya sea crear tu propio recorrido o contratar a un experto que va por ti. Para ambos casos, debes de ir a la liga que te estoy mostrando de este lado. Y bueno, la primera opción es entrar al apartado de Tools o Herramientas y podrás ver un listado de cámaras y software para crear tus propios recorridos 360. La segunda opción es ir al apartado de Empresas y luego al submenú contratar a un profesional. Ahí podrás ver y filtrar a las agencias que están certificadas por Google para crear estos recorridos virtuales. Sigue estos consejos y tendrás los mejores recorridos virtuales para tu empresa. Nos vemos mañana con otro shot de conocimiento en este Guadalupe Reyes de SalesOn. ¡Suscríbete al canal!